Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, aquí veis una higuera, un árbol de granado y hoy vamos a hablar sobre los nísperos, que es, digamos, una de las primeras frutas, si no la primera fruta que nos da la primavera, por decirlo de alguna manera. Ahí tenéis las semillas. Sembrar las semillas de níspero, pues bueno, como cualquier semilla, es tan fácil como enterrarla en la tierra y, digamos, que mantenerle un poquito la humedad sin que llegue a encharcarse la tierra, pero que tampoco se llegue a secar. El níspero lo podéis sembrar, muchos preguntaréis que si se puede sembrar semilla y va a dar buen fruto. En realidad va a dar buen fruto, incluso de sabor, al menos a mi gusto, casi seguramente que me gusta el más. Pero ya digo que se puede sembrar la semilla y hordará un árbol de nísperos que hordará nísperos. ¿Qué pasa? Que generalmente se suelen injertar, digamos, ya de otros nísperos ya adecuados, digamos, mediante cruces y experimentos genéticos y demás, como se suele decir. Pues bueno, se suele utilizar para sembrar los nísperos, ya digo, un injerto, injertar el níspero en, digamos, una raíz, un patrón que se le llama, principalmente de manzano o de peral. Ya sabéis que según qué árboles, pues unos, digamos, que son más adecuados para, digamos, injertar en otros. Pero ya digo que la semilla simplemente os va a valer el, digamos, el árbol que os va a dar. Quizá se os salga la fruta algo más pequeña, pero quizá a los que se os guste más agridulce, pues eso va a tener incluso un sabor más ácido, por decirlo de alguna manera. Que es por lo que os digo que a mí me va a gustar más. Pero bueno, vamos al tema. Ya digo que se puede sembrar este árbol, pues lo podéis sembrar tanto en invierno, en verano. Daros cuenta que los frutos, o sea, de que cualquier árbol da su fruto, es la época menos indicada para sembrarlo. Es mejor sembrarlo ya de que está en un estado, digamos, un poco muerto, por decirlo de alguna manera. O sea, desde que da el fruto hasta que empieza, digamos, a rebrotar, a remover otra vez su savia. Bueno, vamos al tema que tanto, ya digo, el níspero es un fruto que tanto sus frutos como sus hojas se pueden aprovechar. Sus hojas se pueden, digamos, aprovechar haciendo infusiones, que nos van a venir bien para la mayoría de cosas que son buenas los nísperos en sí. Por ejemplo, esta fruta, pues nos va a ayudar, por ejemplo, tanto en problemas de, digamos, de intestinos, o sea, si tenemos diarrea nos va a ayudar. Nos va a ayudar en las digestiones, si tenemos digestiones pesadas y demás. O incluso nos va a ayudar si queremos hacer una dieta de adelgazamiento, por decirlo de alguna manera. Luego, en cuanto, digamos, a órganos de nuestro cuerpo a los que puede ayudar en su funcionamiento, pues va el hígado, el riñón, por ejemplo, nos va a ayudar con esos, digamos, órganos para que tengan mejor funcionamiento. También nos va a ir bien en enfermedades o afecciones como la gota, el colesterol, la diabetes. Tiene además antioxidantes, tiene distintas sustancias antiinflamatorias que nos van a venir bien para muchas afecciones, como puede ser, ya digo, la misma gota que os he mencionado. Es también bueno para la piel, para el cabello, incluso para la vista. Ya digo que tanto el fruto como sus hojas en infusión nos van a ayudar a todas estas historias. También tienen, bueno, vitaminas A, B, C, E, distintas vitaminas B, por decirlo de alguna manera. También tiene como minerales el potasio, el fósforo, magnesio, calcio, hierro, yodo, zinc. O sea, es un árbol que mediante sus hojas y mediante sus frutos nos va a ayudar, ya digo, de distintas formas a mejorar el organismo y sus funcionamientos, ya digo. Y bueno, muchachos, esto también hay que tener en cuenta que hay algunas, digamos, investigaciones, algunos datos que, digamos, señalan que para las personas que tengan problemas de colon, por ejemplo, pues no es recomendable, digamos, el uso del níspero, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muchachos, yo creo que ya os digo, el níspero para sembrarlo es tan fácil como meter las semillas o por ahí sabéis que hay algunos vídeos, en los vídeos de, bueno, mi curso de naturaleza, de autosuficiencia y demás, pues sabéis que, bueno, ahí hay uno de los últimos capítulos que he subido como de manual del cultivador, pues ahí tenéis, bueno, entre otros vídeos que menciono muchas historias, pues como sembrar, como germinar cualquier semilla, con el método este de, digamos, un recipiente tapado con agua y un poquito papel o algodón, pues estas semillas, daros cuenta que esta la germiné así y esta la germiné echada en la tierra, o sea, al margen de que la veáis más grande, primero estaban en una macetita más pequeña y las he trasplantado ya a estas dos más grandes, que tengo por ahí otra, otra macetita pequeña, pero ese está muy pequeñito, que ese también lo eché en la tierra, o sea, el funcionamiento de las semillas depende de muchos factores, pero ya digo que siempre que tengáis la tierra humedita, que no llegue a secarse, pero tampoco a encharcarse, si las queréis echar a la tierra, os recomiendo que las echéis, digamos, un par de días en agua, en un vaso de agua, antes de meterlas en la tierra, y para, bueno, digamos que cultivar este árbol, pues la tierra que siempre os menciono, ya sabéis que hay distintos vídeos donde os hablo de cómo hacer compost casero y demás, en ese manual del cultivador, y ¿qué queréis que se os diga? Pues una tierra, aunque se cultiva, digamos, en cualquier terreno, pues una tierra, digamos, un poquito drenada y enriquecida, pues le va bien a la mayoría de las plantas, y sobre todo, pues no es una, digamos, no es una planta que os vaya a dar excesivos problemas, ya digo, no hace falta que la reguéis mucho, con unos riegos para que, ya digo, la tierra se mantenga húmeda, es mejor siempre que no encharcarla. Y bueno, muchachos, yo creo que ya hemos echado un ratillo con esto del Nispero, y lo que os digo siempre, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.